¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te mostramos el Dimension Sea Wasacraft de Boss. Como todo el mundo sabe, uno de mis efectos favoritos de todos los tiempos es el chorus. Y cuando hablamos de chorus clásicos, uno que nos viene 100% o que debería de venirte a la cabeza es el Dimension Sea de Boss Roland. ¿Qué hizo Wasacraft? Son básicamente las versiones japonesas, reediciones o copias de los clásicos vintage de los 80, super pedales hechos en Japón de Boss. Bueno, esos que todo el mundo quiere tener y cuestan una fortuna. Bueno, esos son los Wasacraft. ¿Qué hicieron? Una reedición del Dimension Sea. Lo cual ahora vas a escuchar y después te voy a decir cuál es mi opinión. Es súper simple. Como ves, no tiene perillas para setear el chorus, sino que tiene cuatro botones que podés combinar de a dos y además tenés un selector de modos. Así que vas a escuchar cómo suena este... ¿Muy bueno? ¿No muy bueno? Ya vas a ver. Chorus de Wasacraft Boss Dimension Sea. Escuchalo y me comentás a ver qué te pareció. Bueno, primero escuchá la guitarra en Canal Limpio, así pegar apagado. Ahora te lo enciendo directamente en el modo 1. Vamos escuchando los otros modos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a escuchar de 4 hacia 1, pero en modo SD 320. Así que es el selector de... Básicamente te cambia la modulación. Escuchá. ¡Gracias! 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 Escuchá! ¡Gracias! 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 Y ahora lo interesante es que puedo combinar una tipo chorus y otra tipo flanger. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la 1 y vamos a combinarla con la 4. ¿Sí? Tipo chorus, tipo flanger y te suena de esta forma. Y ya que estamos entonces combinemos la 2 con la 3, así que sería otra opción de chorus más flanger si querés. Tipo chorus, tipo flanger y te suena de esta forma. Y obviamente podés seguir haciendo todas las combinaciones que quieras, podés poner el 3 con el 1, el 2 con el 4, lo que quieras combinar lo podés hacer. Ya que está, para variar un poco vamos a volver al modo S, ¿sí? Vamos a ir al modo 4. Es un chorus que me gusta bastante y lo vas a escuchar ahora, por ejemplo, con un poco de distorsión, sin canal distorsionado, para que veas cómo reacciona este chorus sobre la distorsión. Bueno, si querés, primero escuchá distorsión sola sin el pedal. Música 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 Como podés ver, este pedal realmente tanto con canal distorsionado como canal limpio, responde de manera espectacular. Es un chorus que a mí me gusta bastante. Se destaca muchísimo si lo comparás con los otros chorus de voz, llámese los chorus ensemble, básicamente C, 2, C, 5. Este es muy superior, no por el hecho de que sea Wasacraft hecho en Japón, etc., sino por el tipo de modulaciones que trae, que tienen esa onda más modulación tipo triestereo chorus o chorus vintage de los 80, que realmente está mucho más en mi estilo. Así que ahora nos podés dejar un comentario a este video y nos decís qué te pareció a vos, qué modo te pareció mejor, es decir, el S o el S de D320. Y además, cuáles de las modulaciones de la 1 a la 4 te gustó más o si te gustó más una combinación. Dejanos tu comentario, así sabemos qué opinás al respecto. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no olvides que siempre nos podés dejar un súper gracias. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Adiós.